Bueno pues hola a todos aquí RamsesXD y bueno chicos estamos en un nuevo video para el canal Estamos acá en el unboxing de estos cascos, los HyperX Cloud Alpha Ya por fin logré conseguirlos y aquí están, así que vamos a estar haciendo un unboxing de ellos, ok? Comencemos Hola amigo o amiga, ¿te gustan los videojuegos? Honestamente a mi me encantan Por eso los transmito casi todos los días en mi canal de Twitch Te invito a seguirme, mi nombre es RamsesXD con N No te garantizo jugadas profesionales, pero si te garantizo un buen rato Te veo en el directo ¿Qué? ¿No te enteraste? Ahora también tenemos canal de Discord con canales personalizados, personas chidas y sobre todo mucha diversión esperándote Así que ¿Qué estás esperando? ¡Únete ya! Bueno por fuera podemos ver la caja, sinceramente no tiene mucho que decir Acá podemos ver los cascos, podemos ver que son de espiga, no son USB ¿verdad? Estos cascos no son 7.1, tienen una versión llamada Cloud Alpha S que si son 7.1 y de hecho son USB, cuestan un poco más Como podemos ver acá en la caja dice que son para PC, PS4, Xbox One, tenemos que son también para Mac, se pueden usar en teléfono, Nintendo Switch y Realidad Virtual Por este lado de este lado de la caja también podemos ver un poco lo que son los cascos como tal Por acá atrás podemos ver un poco en varios idiomas como lo que trae o más o menos de qué es Y acá podemos ver algunos mensajes como sponsors oficiales, como decía es 3.5 milímetros, es una espiga Y aquí más o menos en lo que se puede usar, TeamSpeak, Discord, Skype, Mamble Así que para empezar a abrirlo vamos a tomarlo de la parte de acá arriba y él como que se le quita esto Ah bueno tienen acá, tiene acá un plastiquito que hay que quitarle, no lo vi Aquí podemos ver una caja totalmente roja que literalmente no dice nada Y pues lo abrimos acá, y acá bueno lo primero que encontramos al abrir la caja es un pequeño kit de bienvenida Explicándonos que bueno si tenemos algún problema con este producto podemos llamar como al centro de ayuda, de atención Y pues que ahí nos ayuda, acá un pequeño, una pequeña guía Acá podemos encontrar una bolsita que viene que es como de una tela muy bonita Que es como para echar los cascos Dentro de la bolsita podemos encontrar cables, que son los cables para utilizarlos Es un cable de tela, está bastante bastante agradable el tacto A los del CloudSinger por ejemplo que por acá lo tengo Son de plástico, pero como pueden ver estos son de tela Los del CloudAlpha lo cual está muy bien Y bueno no sé si se alcance a ver en la cámara, creo que sí La bolsita dice HyperX Aquí se ve como en, tiene como una pequeña textura Y supongo que bueno esta bolsita se puede utilizar para guardar los cascos Por este lado podemos encontrar el micrófono de los CloudAlpha Recordemos que estos cascos pues básicamente se les puede quitar todo Se les puede quitar el cable como tal, se les puede quitar el micrófono Queden así solos Y bueno aquí están los, el microfonito de los CloudAlpha Que hay que cuidarlos mucho porque tengo entendido que se pueden perder fácil Y pues obviamente no queremos que eso pase Y acá tenemos los cascos como tal Que vamos a intentar sacarlos con mucho cuidado Acá está como les digo el cable Pero si no me equivoco esto se puede zafar Si efectivamente esto se zafa Es un cablecito de espiga Esto no tiene mucha ciencia Son los cables El cable básicamente que va pues al PC Y acá tenemos los cascos como tal Pues que te digo, no están feos Se me hacen más pequeños de lo que imaginaba La verdad me los imaginaba un poco más grandes Pero pues no están mal Como ven son bastante flexibles Tienen esto de, esto es como de un cuero sintético Lo cual está muy bien cosido acá a los lados Como pueden ver tiene costuras Lo cual hace que se vea bastante premium Y se sienta bastante premium Por la parte de abajo es igual como acolchado Igual con un cuero un poco más delgado Igual es sintético Por los lados tenemos una estructura de metal Esto es de metal Supongo que esto subirá aquí arriba Y le dará la vuelta en metal también Que la verdad no se me hacen nada, nada, nada mal Un detalle negativo es que él no gira O sea las orejeras no giran así Como si lo hacen las de por ejemplo El Cloud Stinger Que era el que estábamos viendo Hace bastantes meses Lo cual bueno cuando lo tienes alrededor del cuello Puede ser un poco incómodo Pero un poco más Acá a los lados podemos ver pues El logo de HyperX Son orejeras bastante más grandes Bastante más robustas Que las del Cloud Stinger No están nada, 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 nada mal Por lo menos la primera impresión Esto es un video de unboxing Después estaremos trayendo ya una review De que me han parecido los cascos Valen la pena o no Pero de momento pues esto es como digo Un pequeño unboxing Voy a estar poniendo una prueba de audio Con el micrófono de estos cascos Para que pues puedan más o menos ver el audio Ver que tal suena Y pues determinar si les gusta o no Bueno chicas esta es una prueba de audio Con el micrófono de los HyperX Cloud Alpha Bueno básicamente no es que sean la gran cosa Pero pues normal es bastante comprensible Porque estos son audífonos gamer Normalmente no están diseñados para una gran calidad de micrófono Sino más que todo para un buen sonido Y sobre todo el micrófono es básicamente como para que te puedas comunicar con tus amigos Mientras juegas Que puedas usarlos para clases virtuales Y poco más Y la verdad es que este me gusta relativamente Así que nada Esa fue básicamente la prueba de audio Pues nada chicos espero que les haya gustado este video de corazón Como digo es un unboxing rápido Me los compré hace muy poco Así que no quiero darles como una review en este mismo video Ya que no los he probado Estaré probándolo unos días Y ya estaré trayendo una review como siempre Ya saben que siempre me gusta traer una review de los productos Que normalmente pues consigo Y pues nada si les gustó el video agradecería muchísimo Que le den un gran like Que se suscriban si son nuevos o nuevas de acá en el canal Que de verdad ya estamos muy cerca de los 3000 suscriptores Y nada chicos espero que les haya gustado este video Y nada adiós